Hola que tal amigos de Gol México. Cualquier persona que sea fanática de un equipo sabe que el jugar en casa siempre es confortante y seguro, pero hacerlo de visitante es algo tan difícil que las victorias saben diferentes. Y esto es precisamente lo que vivió el equipo femenil de tiro con Arco de México que sabe que, cuando se gana afuera, se celebra como nunca. Alejandra Valencia, Ana Paula Vásquez y Ángela Ruiz conquistaron la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de París 2024 tras vencer a Países Bajos. Cabe mencionar que, antes de la inauguración de París 2024, México se había posicionado en el tercer sitio, y había desplazado a Alemania hasta el cuarto sitio. Lo que algunos medios mexicanos han destacado que Ruiz cumplió 18 años, el mismo día que consiguió su presea de bronce en los Olímpicos. En lo que respecta a Valencia, ella todavía competirá por otra presea en la clasificatoria individual, donde se vislumbra como una de las favoritas. Con esta victoria en grupo, Alejandra obtiene una segunda medalla olímpica de bronce. Luego de haber ganado en 2021, en los Juegos de Tokio 2020, en la disciplina de tiro con arco mixto, junto a Luis Álvarez Murillo venciendo a Turquía, se trató de la primera medalla de tiro con arco para el país y la primera presea de la delegación mexicana en París 2024. Hasta el momento, México ha sumado 74 medallas en todas sus ediciones de las Olimpiadas. La disciplina que más ha aglutinado preseas han sido los clavados 15, seguido de boxeo 13, y el pasado 28 de julio sumó una más en tiro con arco. Bueno banda, recuerda comentarnos, y conmigo será hasta un próximo video. ¡Gracias!